Hola, soy Lilian Sepúlveda, presento mi corto Naked Eye en el Festival Internacional de Montreal. Estudio en la Universidad Simon Fraser en Vancouver. Me gusta hacer cine porque la gente puede olvidarse de sus problemas que tienen y divertirse y tener historias padres. Mi corto se trata de unos modelos que posan desnudos en clases de arte. Gracias por ver el video.